¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto, ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji, seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete al canal! El día de hoy gente, acaba de salir un nuevo accesorio completamente gratis en Roblox Y pues los traigo, el día de hoy traigo un tutorial para que todos lo canjeen ¿Qué esperan para canjearlo gente? Ya saben que los videos, en estos videos pues les enseño como canjear los accesorios que van saliendo completamente gratis Ya ustedes tienen que hacerlo inmediatamente, puesto a que los accesorios solamente duran por un tiempo Y después ya no se van a poder canjear, o sea, son por tiempo limitado Así que chicos, ¿qué esperan? Sigan los pasos que les voy a traer el día de hoy en este video Y pues no me enrollo más sin antes mencionarles, no olviden suscribirse al canal para no perderse todas las novedades de Roblox Que aquí cuando sale un nuevo promo code, un accesorio gratis, pues cualquier cosa nueva lo estamos trayendo aquí al canal Al igual que también actualizaciones, novedades y pues de todo chicos Así que suscríbanse y regálenme todo su like Deja tu like en este video si te gustaría que Roblox lanzara un código que de Robux Estaría súper épico, juegos como Free Fire lo hacen y pues estaría épico que Roblox lo hiciera ¿Por qué no? Que nos diera la posibilidad a todos de escoger nuestro premio Eso sería muy genial, así que deja tu like si te gustaría Y pues nada, ahora sí comenzamos chicos Primeramente, les quería comentar chicos En la descripción de este video van a tener un link, el cual va a decir Item aquí o canje aquí Se los voy a estar dejando ahí en la descripción Va a estar igual que este Ustedes le van a dar click, se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Y ya que se vienen para acá chicos Los va a estar mandando esta parte Ustedes bajan un poco Aquí pues va a decir canjear promo code junio 2021 Ya saben todos los eventos Y pues bajan un poco, bajan un poco Aquí te explica como van todos los eventos Como funcionan, etc, etc Y ustedes lo pueden leer con delicadeza Pero aquí donde dice promo codes activos Le dan aquí donde dice lista de promo codes activos En ese botón rojo Los va a mandar esta parte Y aquí solamente bajan, 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 bajan Chicos, bajan, 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 bajan Y en donde miren esta imagen que dice Stranger Things Le dan click Y aquí empieza lo interesante chicos Aquí estamos Primeramente voy a enseñarles mi avatar Para que miren que yo no tengo ningún accesorio Que no lo voy a comprar ni nada Y esto va a ser completamente en vivo Pueden ver la hora y todo Para que miren de que lo da inmediatamente Se meten aquí Como les digo Es importante que hagan los pasos Tal y como se los digo chicos Porque hay muchos eventos réplica No se como le hagan Pero muchos usuarios de Roblox Se dedican a crear eventos falsos Les digo como pues No se la verdad es que Como que descargan los mapas Y los replican Y les ponen el mismo nombre y todo Por lo cual Muchos hacen eventos Se llevan haciendo misiones en otro juego Y resulta no ser oficial En este caso es un evento oficial de Netflix Que está ahorita mismo en Roblox Y pueden ver aquí que es el oficial Netflix O sea es el oficial Así que igual Tiene 2.3 millones de visitas Ahí sabrán si no es el oficial Ya que los meta Aquí chicos Les va a decir De que free item avatar Aquí solamente Ustedes le van a dar en claim Ahí está Y pues dice que Aquí nos ha dado El accesorio Pueden ver ustedes De que ya nos ha dado Y que pues nos metamos A nuestro inventario Que ya lo vamos a tener Es todo lo que tienen que hacer Prácticamente solamente Le tienen que dar click A este botón Se les abre el juego Y ya tienen el accesorio Así que Pues nada chicos Es como canjear un promo Games Promo games Promo code Como sea La verdad es que solamente Es de saber en el juego Que tienen que entrar Y simplemente ya tienen El accesorio completamente gratuito Aquí como pueden ver Ya tenemos Este Incluye el pelo O sea Incluye el pelo Incluye la gorra Y pues la verdad Que tiene un diseño bastante bueno Y sobre todo Como les digo Les conviene ir coleccionando Estos accesorios Aunque no los vayan a utilizar Debido a que se vuelven Bastante exclusivos Y nos ha pasado con varios De que después valen Robux Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos La verdad un accesorio Bastante bueno Que si tu te metes A la tienda de avatares Y buscas algo similar Es 100% Que cueste Robux De ese estilo Así que Esta un accesorio Bastante bueno Bastante chido Bastante perron Así que los invito A suscribirse Al igual que como tiene temática Pues se vuelve Bastante único Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos a la próxima Chaito Recuerden suscribirse Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos En un dispositivo móvil Tablet, computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico Gracias por ver el video